Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa de Policía Nacional, jefa de la sección UFAM en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Dentro de la actuación policial de la Policía Nacional en materia de violencia de género, voy a referirme a la protección de la víctima y concretamente a los formularios de valoración policial del riesgo y de la evolución del riesgo a partir de la instrucción en vigor, que es la instrucción 4-2019. Este nuevo protocolo difiere del anterior en que recoge 35 indicadores de riesgo que están contemplados en el formulario de valoración policial del riesgo 5.0. Estos factores están agrupados en cinco dimensiones temáticas. En primer lugar, el factor 1 hace referencia a la historia de la violencia, es decir, aquí se van a recoger todos aquellos indicadores que guardan relación con la historia de la violencia de la pareja. No se va a ceñir única y exclusivamente al último episodio denunciado, sino que van a indagar y hacer una valoración de otros hechos de violencia que hayan ocurrido anteriormente y que hayan sido manifestados en la propia denuncia. El factor 2 recoge las características del agresor. Se centra en estas características que guardan relación con el perfil agresivo o delictivo del agresor, con su situación específica y las circunstancias que rodean e influyen al agresor. Se van a tener en cuenta los comportamientos violentos que haya tenido en determinados momentos temporales o puntuales, los antecedentes penales, los antecedentes policiales, circunstancias estresantes o cualquier otro factor de riesgo que haya o que pueda estar relacionado con su inestabilidad o su agresividad. El factor 3 se centra en la vulnerabilidad de la víctima, es decir, aquí se están contemplando indicadores que guardan relación con el perfil de la víctima, con su situación específica, con las circunstancias que le rodean y con aquellas circunstancias que pueden influir de alguna manera en su vulnerabilidad. Son indicadores que además guardan relación con las dinámicas de interacción dentro de la relación de pareja entre la víctima y el agresor. El factor 4 son indicadores que hacen referencia a las circunstancias relacionadas con los menores. En este sentido, de lo que se trata es de conocer si la víctima tiene a su cargo menores, es indiferente que sean biológicos o no biológicos, si éstos pueden estar en una situación de vulnerabilidad porque estén expuestos a la violencia intrafamiliar, a la violencia dentro del hogar. Y finalmente tenemos el factor 5 que incluye las llamadas circunstancias agravantes, es decir, este factor valora diferentes aspectos sobre la calidad de la relación entre la víctima y el agresor. La valoración policial dual del riesgo de violencia extrema, el VPR 5.0 y el VPR H1, hace referencia a un cambio, quizá el más importante, de este formulario con respecto al anterior. Y se basa en los estudios que se han venido realizando desde el 2016 por el Equipo Nacional de Revisión Pormenorizada de Homicidios de Violencia de Género, que están orientados a determinar o conocer qué factores de riesgo están asociados a los casos de violencia más grave, es decir, aquellos que finalizan con una situación de homicidio o asesinato, con respecto a otros sucesos menos graves. Así pues, estos trabajos que se han llevado a cabo desde el 2016 lo que han permitido es mejorar técnicamente el formulario VPR y actualizarlo a crear así el VPR 5.0, a mejorar de una manera más eficiente y más óptima el riesgo de reincidencia y de violencia grave y a crear un nuevo formulario que es el llamado formulario dual, que es un formulario también sensible a la determinación o la predicción del riesgo potencial de violencia extrema, puesto que hasta ahora los formularios lo que valoraban era el riesgo de reincidencia, pero no que esta reincidencia pudiese evolucionar a una violencia extrema con resultado de muerte. Así pues, ha dado lugar a la implantación del protocolo dual de la valoración de riesgo estos trabajos realizados por el Equipo Nacional y los casos identificados por el protocolo dual son calificados como de especial relevancia. Son destacados y esto se realiza por el propio sistema. No tiene que intervenir el agente policial, sino que de manera automática se realiza la evaluación de riesgo y se comunica a la autoridad judicial y fiscal para que realicen una serie de evaluaciones adicionales dentro del ámbito forense. También en esta instrucción se recogen como novedades la actuación de oficio pese a que no haya denuncia, haciéndolo constar siempre a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal y luego además se hace referencia en esta instrucción a la comisión de estos delitos de violencia de género utilizando las nuevas tecnologías, para lo cual se nos insta a las fuerzas y cuerpos de seguridad a que recojamos todas estas evidencias para luego utilizarlas como medios de prueba válidos en el acto del juicio oral. El protocolo implementado en Biogen requiere que inmediatamente después de la valoración policial del riesgo se pongan en práctica una serie de medidas de protección dirigidas a garantizar la protección de la víctima y que impidan una reincidencia. En Biogen hay cinco niveles de riesgo que van del no apreciado al extremo pasando por el bajo, medio y alto y cada nivel de riesgo arrojado por el sistema Biogen va a llevar aparejadas una serie de medidas policiales de protección y de seguridad a las víctimas que van a estar adecuadas a cada nivel de riesgo y son de aplicación personalizada e individual. La valoración policial de la evolución del riesgo se puede efectuar con o sin incidencia. Se hace posteriormente a la valoración policial del riesgo y dependerá de si se producen hechos significativos, denuncias o quebrantamientos, entonces será con incidencia o bien sean valoraciones que se realicen de manera periódica en función de nuevas informaciones que puedan afectar a la valoración del riesgo, que entonces son valoraciones sin incidencia. Tras la práctica de una valoración policial de la evolución del riesgo, se arrojará un nuevo nivel de riesgo que puede ser igual al que tenía la víctima o diferente. En caso de que sea igual se mantendrán las medidas de seguridad que ya se tenían y en caso de que sea diferente las medidas de protección se adecuarán al nivel de riesgo que haya arrojado el sistema Biogen. Espero que haya sido de vuestro interés esta lección. Muchas gracias.